Bienvenidos, queridos amigos de lo ajeno, esto es el Roland Productions. Yo soy José María y aquí estamos en un nuevo capítulo de Dark Souls 2. Estamos aquí en Mayula y vamos a visitar el Campanario Luna, ¿vale? Vimos la entrada, ¿vale? Hacía falta una piedra de cierre de farros y no la teníamos, pero la conseguimos en la Loma de los Pecadores en el capítulo anterior. Así que voy a ir al Campanario Luna porque además me hace falta una llave, que ya expliqué para qué me hace falta la llave. Si no lo sabéis, mirad el capítulo anterior y vamos a viajar a Fortaleza Perdida, Habitaciones de los Siervos, ¿vale? Que así nos pilla el ladito y llegamos antes. Estos capítulos van a ser muy divertidos, lo sé. Sé de gente que se va a reír mucho de mí, ¿vale? Porque el Campanario Luna es otra cosa, ¿no? Pero es un poco toca-penota, ¿vale? Ya veréis por qué. Muy bien, estamos otra vez aquí en esta hoguera, donde estaba el salón este lleno de mesas. Recordáis que bajamos en el capítulo anterior por esta escalera, que había una piedra de cierre de farros. O sea, había una cerradura, ¿vale? Para meter la piedra, que no podíamos entrar. Esto, otra vez el cerro, que en el capítulo anterior también me hizo lo mismo. No podíamos entrar, ¿vale? Porque no tenía piedra, pero como llegué a la Loma de los Pecadores y ahí encontré una, pues decidí hacer el Campanario Luna antes. Así que vamos a meter la piedra. Open the door. Y aquí golpeamos y ya tenemos la entrada. Campanario Luna. Bien, el Campanario Luna es una zona PVP, ¿vale? A mí no me va a afectar porque yo no estoy jugando offline. Pero para los que juguéis online, ¿vale? Que sepáis que esto es una zona PVPera, ¿vale? O sea, aquí si entráis os vais a encontrar invasiones a Tutiplén, ¿vale? Hablamos aquí con el enanaco este, que parece haber muchos compadres suyos aquí muertos. Manténlo lejos de nuestra campana. La campana pertenece a la princesa, sí. Atrás otaremos pedazos, pedazos y minutos. Bueno, seguimos hablando con este tío. Este tío ofrece el pacto de la... Del campanar. No me acuerdo, ahora a lo mejor... Proteger la campana, pertenece a la princesa, tal, 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 tal. Seguido hablando con él. Quieres proteger la campana. Y ahora te dice protector de la campana, ¿vale? Este es el pacto de protector de la campana, ¿vale? Que lo que hace es que te quedes aquí, ¿vale? Y los que intenten... Los jugadores que intenten entrar y tocar la campana, pues te los tienes que cargar. Eso es así. ¿Vale? Yo no lo voy a aceptar porque, total, estoy jugando offline. Pero me da igual. Yo voy a subir, ¿vale? Y voy a entrar en esta zona más que nada porque a mí me hace falta para conseguir una llave que me hará falta más adelante. O sea, que la utilizaré más adelante. Ojo, cuidado con estos enanos que parecen pequeñitos. Mira, ya me ha invadido un espíritu oscuro de estos que los maneja... Es un NPC, ¿vale? Fijaros que me ha quitado vida, aun estando cubierto. Y que tienen vida para parar un barco. O sea, que son enanos, son pequeñitos, pero son bucabritos. ¿Vale? Así que tened mucho cuidado con ellos. Porque... Os pueden fastidiar, pero bien. Bueno, el tío, supongo que el espíritu oscuro ese me estará esperando arriba. ¿Vale? Por esas escaleras que vamos a subir ahora. No te caigas otra vez. De hecho, me voy a tirar por aquí. Porque llegaremos a esta zona. Donde tengo unos cofrecillos. Pero sí, aquí hay un cofrecillo. Vamos a abrirlo. Anillo de lágrima de piedra azul. ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo. Que está aquí arriba. Aumenta la defensa física con PS bajo. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos poca vida, ¿vale? Aumenta la defensa física y nos hace menos daño. Yo no me lo pongo. Porque yo prefiero tener vida, ¿vale? No me quiero arriesgar a enfrentarme a un tío con poca vida. Solo porque tengo más defensa. ¿Vale? Incienso del escéptico. Y volvemos a salir. Vamos. Para arriba otra vez. Otra vez para arriba. Y esta vez sí que subimos por las escaleras. Aquí mucho ojo, ¿vale? Por favor. No me voy a cansar de repetiroslo. Tened cuidado con los tíos estos. Menos mal que el otro no ha querido bajar. ¡Eh! ¡Que lanzas! ¡Que lanzas! ¿Eh? ¡Que lanzas! Y... ¡Zaca! En toda la boca. Bien. Por aquí accedemos al boss, ¿vale? De esta zona. Y está cerrado, ¿vale? Tenemos que... Creo que tenemos que tocar la campana, de hecho. Para poder abrir la puerta. Creo. No estoy muy seguro. Pero... Vamos a ir por esta. Vamos a llegar al campanario. Creo ya. Por fin. Exactamente. Y aquí nos encontramos... ¡Mucho! ¡Ole! 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 Ese es el espíritu oscuro. ¿Vale? Menos mal que se ha caído para abajo. Gracias a Dios. Ya lo mataré después. ¡Oh, puta! ¡Se ha cubierto! ¡Muelete ya, hombre! ¡Nano, coñón! ¡Hola! Uno, dos, tres Vamos a revisar ¡Veje! ¡Y enano! ¡Hala! ¡Hala que no quita vida! Venga, venga que sí No me quiero gastar ningún frasco de esto Porque ahora viene Me veis que estoy gastando muchas Muchas piedras de Demas de vida, ¿vale? Es porque no quiero gastar frasco de esto Porque ahora viene una parte complicada Y voy a necesitar hasta el último frasco que tenga Porque si no me voy a reír un rato Bueno, aquí tenemos una palanca Vamos a tirar de ella Y vais a ver que Tolón, tolón Suena la campana ¿Vale? Vamos a abrir Recogemos lo que hay aquí Gema de vida radiante Y hierba crepuscular De hecho, voy a hacer ¿Veis que escucháis la puerta? Se está abriendo, ¿vale? La puerta de abajo Voy a cambiar Un par de objetitos Voy a poner Vamos a reorganizar esto un poco Aquí vamos a poner las piedras de vida Aquí vamos a poner las piedras de vida radiante Aquí vamos a poner Las efigias humanas Muy bien Bueno Una vez hecho esto Vamos a gastar otra piedra Ahora ojito al bajar Porque Tiene que estar el Ties de rojo abajo Esperando Exactamente Ahí está Que no tiene vida, ¿sabes? No, que va Es una broma No tiene vida el muchacho Muchacho Que esté cubierto, tío Con el escudo de Dranley, tío Y que me quede vida Es que Es que son muy cabritos, tío Es que son muy cabritos, tío Bueno Pues Aquí está Aquí está La entrada al boss ¿Eh? Nos vamos a reír un ratito Yo ya me estoy riendo ¿Eh? Para que Os hagáis una idea De hecho voy a ver si puedo Ponerle algo a la A esto Aplica temporalmente Magia O esto mismo, ¿sabes? Vamos a ponerle magia Alarma Vamos a poner Los frasquitos de estos Y Mes antiguo Aunque no me estéis viendo ¿Vale? Y que sea lo que Dios quiera Los que hayáis jugado Solo uno Os sonará este Tío ¿Eh? Gargolitas ¡Qué bien! Sí, pero no una ¿Eh? No, no Del tirón Dos Venga Dos Dos Ahí Ya empezamos Y tres No, si Tranquilo, ¿eh? Tranquilo que todavía Queda Eh Durante Tiene esa la piedra Y me Llevo una leche Gracias Vamos a intentar ir por esa Que tiene poca vida No me voy a dejar acercarme Está muy zorra Muere ¿Vale? ¿Pensáis que esto se ha acabado? Dos ¡Vale! Venga Venga Ahora, venga Sí, dame, dame, dame Otro corte, hija ¡Otra! Venga Otra Cargolita Venga Venga La cargolita Buena Que la regalan ¿Eh? ¿Tando oferta la La cargola O como va la cosa? ¿Eh? Venga Hay fuego Venga Fuego 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 Madre mía Hay que estar muy atento Venga No Espérate que se levanta otra Ojo Ojo Cuidado que ya van cuatro ¿Eh? ¡Cuatro! Ni una, ni dos, ni tres No ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Cuatro! Ahora ve Me va a dar Me va a dar Madre mía Del amor hermoso Que no Es que dio el fuego Es que en serio De verdad Es que Es básicamente imposible O sea ¿Podéis venir alguna? No pasa nada ¿Eh? Se podría despertar Alguna más ¿Sabes? Que no ¿Sabes? Que no Que no me importa Además las que tienen Poca vida Se meten detrás Tío Ya he matado otra A ver si no me matan Bueno Por lo menos ya van tres Yo creo que ya no sale ninguna más De hecho Eso ha dolido mucho Eso ha dolido mucho Ufff Uy Que no me ha dado ahí Porque vamos No sé Ha perdido una carita Venga 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 Que lo estoy haciendo De lujo Aquí hay mucha paciencia Si tenéis que dar 40 vueltas Le dais 40 vueltas Si veis que no tenéis un hueco Para darle una hostia No se la deis Porque es que Os ganáis Que os maten Vamos Si te quedo Venga Ahora sí Vamos con el fuego Si me puedo cargar esta Bien Bien No solo quedan dos No solo quedan dos Dos que no van a parar De echar fuego Por la puñetera boca Esta tiene menos vida Venga Más fuego Venga 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 Y tú también Vamos a matar esta Y ya una sola Es pan comido ¿Eh? No me lo estoy creyendo Ni yo Que yo me las vaya a cargar A la primera O sea Ala Muerta Victory Victory Victoria conseguida Uff Si empiezan a Golparse las puñeteras Cargo la una Atrás de la otra Tío Me pongo enfermo Aquí hay un objetillo Alma de caballero Estupenda De verdad que no me lo creo Que me las haya cargado La primera Os lo juro De verdad Este boss Es muy complicado Por el número De enemigos Vale Cuatro Ya habéis visto Que se me han juntado Cuatro gárgolas a la vez Cuatro ¿Eh? Que no Y ríete tú ¿Sabes? Bueno Vamos a bajar por aquí Abrimos este cofrecillo ¿Qué es lo que tenemos aquí? Banda ritual sureña Vamos a echarle un vistazo Banda ritual sureña Permite el aprendizaje de más hechizos Esto lo que te hace es que te da más huecos de hechizos ¿Vale? Para los hechiceros Pues les viene de lujo Por aquí Por aquí Por aquí Vale Ahora lo que vamos a hacer Encendemos la hojera del campanario luna Y ahora aquí abajo ¿Vale? En cuanto bajemos Veis que está eso lleno de perros Lleno De perros ¿Vale? No sé si voy a poder darles con El arco Creo que no No Es imposible darles con el arco ¿Vale? No, 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 no No desciendas No desciendas con el arco puesto Ahora en cuanto bajemos ¿Vale? Va a salir un invasor de estos oscuros ¿Veis? Este tío es muy cabrón ¿Vale? Es muy cabrón No me lo voy a... No me lo quiero cargar Quiero cargarme el perro primero Me va a matar Me va a matar Lo estoy viendo Me voy a poner Qué cabrón Qué cabrón, tío Qué cabrón Qué cabrón, tío Lo sabía, tío Sabía que me mataba, tío Todo por el puto perro, tío Es que... La madre que lo parió, tío Cómo odio el... ¡Aaah! Este sitio Y lo peor de todo es que ahora tengo ahí las 37.000 almas Me cago... Siempre pasa igual, tío Tendría que haberme ido a Mayula, tío Y haberla gastado Bueno Vamos para esa Vamos para... No peces en él No peces en él Ahora vamos a bajar por aquí Otra vez Tiramos las almas Puedes subir por las puñeteras escaleras Gracias Y ahora sí Que sí Me cago al perro antes ¿Eh? Que paso ya Voy a tirar A ver si me da tiempo de tomarme una... Un frasco de estos ¡Ven, ven! Ven Ven que nos vamos a reír un rato Ahora Sí Te voy a curar mañana Por la tarde te voy a curar No te vas a olvidar ni de polla Tomarte el frasco de... ¿Eh? Ahora Muerto ¡Hala! A tomar por saco En lo complicado de esta zona, ¿vale? De este pequeño sitio, ¿vale? Es que hay muchos perros Y aparte te sale el tío este, ¿vale? O sea que... Como habéis visto antes Me han matado Lanza al hada más cinco Pedazo de lanza ¿Eh? Para los que les gusta utilizar lanza Porque a mí no me gusta Y la llave de la fortaleza, ¿vale? Esta es la llave que me hacía falta Para abrir ciertas puertas Dentro de la fortaleza Y que ya tenemos Y el bracamarte encantado Vale Muy bien, muy bien Para mí Sigue gustándome la espada Esta que llevo Ahora sí que sí Me voy a Mayula Voy a subir los niveles Y lo vamos a dejar En la hoguera de... De la loma de los pecadores Lo dejaremos allí, ¿vale? Y ya en el siguiente capítulo Nos enfrentaremos al... Boss De la loma de los pecadores Ese gran boss ¿Vale? Ese gran alma Primera gran alma Que vamos a conseguir Ya de este juego Y nos quedarán tres más O sea que todavía queda Mucho juego por delante Os queda mucho más Por aguantarme No os preocupéis Bueno Vamos a hablar aquí con... Con la buena mujer Sí, sí Por cierto, lo tendré... Ah, tío, sí que tengo Fragmento de esto Y haciendo el tonto Ah, no, no tengo Ah, yo pensaba que sí Bueno, va, venga Subir y ver Podemos subir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis nivelitos Pues... Vamos a subir Tres puntos a fuerza Dos a vitalidad Y uno a vigor ¿Vale? Estupendo Más vida Más fuerza Más daño Estupendo 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 Bueno Vamos a viajar A... A... Loma de los pecadores Aquí a esta hoguera Cuidadito cuando salgáis En esta hoguera De la loma de los pecadores Ahora vais a ver por qué Porque en cuanto salís ¿Vale? Espérate que está cargando Sigue cargando Sigues cargando Carga, carga Sigues cargando Venga, va Carga un poquito más Como se nota, eh Que rápida vale aquí En cuanto salís Tenéis aquí a tres pavos Que os van a inflar a flechazo Así que tened cuidado ¿Vale? Ahora venga Si os habéis dado cuenta Ahora ya me los cargo a dos De dos hostias O sea Se nota un montón La subida de fuerza De hecho Creo que podría haber mejorado La espada Y aquí lo vamos a dejar ¿Vale? En esta hoguera Me despido Y ya sabéis Dadle a like Favorito Compartidlo Con vuestros amigos Y todas esas personas Cerca vuestra Para que vean el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Antes de que termine el vídeo Recordaros Que si os ha gustado El contenido del canal No dudéis en suscribiros Y si además Os ha gustado este vídeo Dadle manita arriba Y dejadme vuestra opinión En el cuadro de comentarios Sin más Me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós